Hola, muchas bendiciones. El día de hoy les vengo a hablar de la importancia de disfrutar la vida. Quiero transmitirles toda esta energía positiva, la cual estamos enmarcados el día de hoy. Disfrutar la vida, amigos, teniendo un negocio rentable a escala global, es una de las metas fundamentales que hoy en día muchos debemos de trazarnos. Yo lo pudiera llamar metas de vida, ¿ok? Mientras usted, con su lapto, está disfrutando la vida, haciendo sus negocios, generando productividad, generando procesos de productividad. ¿Ok? Por eso esto lo he denominado, tacharla, metas para la vida. ¿Por qué no? Mientras usted viaja, conoce el mundo, hace negocios a nivel global en los países que a usted más le guste. Bueno, le envía, les hace las transferencias electrónicas a su familia, sus allegados, para mantenerlos adecuadamente. Esa vida que le estoy hablando de usted en un barco, si se sueña en un barco, por eso le digo, metas de vida, ven a soñar conmigo. Digamos, esta charla que estoy compartiendo con usted, se llama metas de vida, metas, anótelo, de vida, ven a soñar conmigo, por qué es posible. Ya le voy a decir por qué es posible. El día de hoy le quiero presentar una empresa que se llama Reciclex. Reciclex nos permite recibir 20 euros simplemente por registrarnos y después invertir esos 20 euros en un proceso de reciclaje. Yo, al día de hoy, he completado ya mi 13.3% de proceso de reciclaje para, vamos a mostrarles el área de miembros, mi área de miembros, para entonces, progresivamente ir generando dividendos. Reciclex es una empresa física, es una empresa real, ¿ok? Fíjense, de alguna manera, comenzamos con 20 euros, yo comencé con 20 euros, y gracias a Dios, a los cielos, a las estrellas, y a la Madre Celestial que nos permite esta gran empresa, ya voy en mis bienes totales en 22.66 euros, imagínense ustedes, que interesante. Simplemente, para lograr nuestras metas de vida con esta empresa, compramos un buen tiempo, compramos, compramos residuos, reciclamos, compramos, no vendemos, sino simplemente comprar y reciclar para que nuestros, digamos, nuestro efectivo, digamos, nuestro capital, el costo de nuestros bienes se incremente cada día. Bueno, espero que les sea de utilidad esta charla sobre metas de vida y ven a soñar conmigo. Quiero invitarlos, antes de despedirme, ya a unirse a esta empresa, simplemente visiten https2.diagonal-recicli.com Sino interrogante, cerrando, ID igual a D40AE9E4E4394 Y si desean tener su billetera virtual, aquí abajo la tienen, miren, coinbase.com Join Escriben este número que está aquí, algo largo, se lo voy a dejar en la descripción del video y ya también pueden tener su billetera virtual. De antemano, muchas bendiciones a todos.